Por los Caminos de la Edad de Oro, un evento que organiza la Casa de la Cultura 20 de Octubre en esta ciudad de Bayamu y del cual hemos tenido detalles en el transcurso de esta semana. Ya recibimos a nuestra especialista de la Casa de la Cultura 20 de Octubre, Yadelki Sardaña, que viene acompañada hoy de Yaiquelmi González, especialista de la modalidad de teatro. Bienvenidas y buenas tardes. Buenas tardes. Pues nada, Yunei, como ya hemos estado hablando en ediciones anteriores de este programa, estamos ya en los preparativos del evento por los Caminos de la Edad de Oro, que se estará realizando del 23 al 26 de Enero, y cada día hemos tratado de acercar un poquito los festivales por manifestación que se realizan en el marco de lo que es el evento. Ya por aquí tuvimos los detalles de la especialidad de danza, y ayer también tú nos ofrecías todas las especificidades relacionadas con el concurso de las artes plásticas. Hoy corresponde al teatro. Yaiquelmi, ¿cómo se va a desarrollar el concurso en la modalidad de teatro? Bueno, el concurso en la modalidad de teatro se va a realizar el viernes 24 a las 10 de la mañana. Este festival es el Festival Los Dos Príncipes. Va a tener la dirección artística de Maideline Causa. Ahí van a participar los diferentes grupos de teatro, tales como Declamadores, Narradores Orales, el grupo de Teatro Por una Sonrisa, el Proyecto Arlequín, el dúo de Variedad Circense Luces, el grupo Rayito de Sol, el grupo de Teatro Estrellita del Futuro, y el grupo Por una Sonrisa, entre otros. Estos niños que van a actuar son niños aficionados de la especialidad de teatro que van dirigidos por los instructores de arte que trabajan en las escuelas y en la Casa de Cultura. ¿Qué enseñanzas son las que van a estar concursando? Bueno, las enseñanzas que están concursando son enseñanzas primarias y enseñanzas secundarias. Ahora, quisiera detenerme en el caso de la modalidad de teatro y en la importante labor que desarrollan los instructores de arte y los especialistas de la Casa de la Cultura, porque muchas veces minimizamos la labor de la Casa de la Cultura, muchas veces subvaloramos el trabajo de los instructores de arte y es que el fundamento del desarrollo artístico parte de ahí, precisamente, de ese trabajo en las comunidades, en las escuelas, con los diferentes grupos etarios y de cuánta labor encierra y de cuánto sacrificio dedicarle muchísimas horas del día al desarrollo de la cultura desde ese puntico de la ciudad que es la Casa de la Cultura. En el caso del teatro, cuántos instructores tienen, cómo están trabajando, porque vamos a ir más allá del concurso. Bueno, en la Casa de Cultura, la Casa de Cultura tiene siete especialistas de teatro. Estos especialistas están ahí a tiempo completo para trabajar con todas las personas que deseen estar en esta modalidad, en el teatro. Es decir, sean niños, jóvenes, adultos o la tercera edad, nosotros tenemos las puertas abiertas para todo aquel que desee actuar. Y en la Casa de los instructores que se encuentran en las escuelas son 54 especialistas que están en las diferentes escuelas. Estos instructores llevan la labor a cargo de dar los talleres de apreciación y creación, trabajar con el movimiento de artistas aficionados y hacer trabajo comunitario. Es decir, salen de la escuela hacia la comunidad para aquel público que desee hacer teatro dentro de la escuela o fuera de la escuela. Qué bueno, quiero agradecer la presencia en el programa de Jaiquelmi González, especialista de teatro de la Casa de la Cultura 20 de Octubre y Yadelquis Saldaña, especialista en comunicación. ¿Algo más, Yadelquis? No, hasta ahora eso. Mañana vendremos con más. Qué bueno, gracias a ustedes.